Aquí pone José Luis, Auto Nuevo y los días de la semana. Un fuerte aplauso. Buenas noches. Esta es para los chiquillos, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a ver, ¿cómo estáis todos? Bien. ¿Más fuerte o no os oyes? Bien. Vale, ya podéis ir subiendo, venga. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, venga. Claro, también. Me voy a quedar afórico con la nariz esta. Al otro lado también, venga. Venga, los que tengan cámara por ahí, que vayan preparándola. Anda, mayores también y todo, anda. ¿No queda más? Voy a ver el sitio, voy al sitio. Vosotros conocéis una canción que se llama Ya están todos, vamos a ver si conocéis esta canción. Vamos a cantar la canción de Auto Nuevo. Arriba, ponemos el contacto. Run, 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 run. Ponemos primera. Y salimos ya. ¡Ya! El viajar es un placer, que nos suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear. Subamos de paseo. ¡Li, li, li! En el auto feo. ¡Li, li, li! Pero no me importa. ¡Li, li, li! Porque llevo torta. ¡Li, li, li! Ahora vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del tí, 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 tí. La canción del tí, 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 la canción del tí, 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 tí. Vamos a paseo. ¡Li, li, li! En el auto feo. ¡Li, li, li, li! Pero no me importa. ¡Li, li, li! Porque llevo torta. ¡Li, li, li! ¡Ah! ¡Li, li, li! ¡Li, li! ¡Li, li! ¡Li, li! Esta es la parte más aburrida del disco. Me parece que vamos a tener que esperar sin hacer nada. Me parece que va a cambiar. Rojo, amarillo y... ¡Verde! Rojo, amarillo y... ¡Verde! ¡Va a cambiar! Rojo, amarillo y... ¡Verde! ¡Li, li! El viajar es un placer que nos suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. ¡Li, li, li! En el auto feo. ¡Li, li, li! Pero no me importa. ¡Li, li, li! Porque llevo torta. ¡Li, li, li! ¡Atención! ¡Cóna de curva! El viajar es un placer que nos suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Hay un campeón indicador que dice que hay muchos baches. ¡Cuidado, eh! El viajar es un placer que nos suele suceder. ¡Ay! En el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Li, li, li! Bajo de paseo. ¡Li, li, li! En el auto feo. ¡Li, li, li! Pero no me importa. ¡Li, li, li! Porque llevo torta. ¡Li, li, li! ¡Li, li! ¡Atención! Ahora una carrerita bien deprisa. Aquí se ponemos segunda, tercera, cuarta, todo lo tirá. ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li! Ahora otra, otra. ¿Conocéis esta? Vamos a ver. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso!